Saludamos para la familia Bravo Saludamos para la familia 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 Música Sánye kuni ne, e za kiwi ka yusine Uvi ni zanda ni sánye, di zangki vinyo ni sánye Duvi ka di no lónye, duvi ka di si ka nye Música Ta po to lo ta senta hi, ne ka bi kuni ani yusikei Da lo kwa yun da no sikei, ne ka bi si to nye yusikei Niña, ni a lo tuvi, sa ni a kwa baku ni Ta po to lo ta senta hi, ne ka bi kuni ani yusikei Da lo kwa yun da no sikei, ne ka bi si to nye yusikei Niña, ni a lo tuvi, sa ni a kwa baku ni Música